Hace ya en realidad 30 años que el banco está con Atletón, el espíritu de colaborar está en el ADN del banco y no solamente ayudamos como banco poniendo a disposición todas nuestras agencias, canales, ATMs, agentes y hoy la aplicación móvil en los celulares, sino que lo más importante es que los más de 17.000 empleados que somos, participamos activamente. Estamos acá en la bodega Olaya, en Miraflores. El agente de BSP tiene 8 años operando acá. Tiene más de 400 operaciones al día con sus dos terminales operativos. La gente de BSP creció con ella. Ahora sí, donación de auspiciador exclusivo de Atletón. Donación de una empresa con responsabilidad social y que nos ha ayudado durante todo el proceso porque las donaciones son en su cuenta, en su banco. Recibimos a la gente del Banco de Crédito de Perú, del BSP. ¡Adelante, por favor! ¡Vamos Perú! ¡Sí, se puede! Y todos nuestros voluntarios, además de la donación que está el banco, también es una donación súper importante de... 250.000 dólares. Y el BSP no se podría quedar atrás y hemos donado... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias a la gente del BCP, y además de esta muy generosa donación, todos los voluntarios del BCP han estado todo el día. ¡El nuevo a la gente! Porque la Telecom es de todos, señores. ¡Vamos a llegar! ¡Muchas gracias, BCP!